¡Suscríbete! 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 ¡Y otro cobertito! ¡Violencia y muerte! Porque estamos en tiempos de violencia y de muerte No nos podemos dejar ocupar por estos políticos Ni estas autoridades que nos quieren reprimir Cobrando los impuestos y matándonos día a día Matando nuestro espíritu, esto es violencia y muerte No, solo, dueles, esperas, violencia y muerte ¡Violencia y muerte! ¡Más rápido es tardo! ¡Más rápido es tardo! ¡Violencia y muerte! ¡Violencia y muerte! ¡Que te veas en pago como en mi inicio a los tiempos! ¡El Dios está reído! ¡El Dios está cagado! ¡El Dios está corriendo! ¡El Dios está ganando! ¡La gloria y muerte! ¡Geo! ¡Vamos! ¡Felicidades y muerte! ¡Solo vienen sin muerte! ¡Solo vienen sin muerte! ¡Solo vienen sin muerte! ¡Vamos! 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 ¡Falta salvación! 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 ¡No, por mí! ¡No, no hay más guay! ¡Gunzano, plástico, mal y todo el tiempo! ¡Gunzano, plástico, hay blanco en tu cuerpo! ¡Gunzano, plástico, moliendo el reto! ¡Gunzano, plástico, destruyendo tus sueños! ¡Gunzano! ¡Y por qué querramos o no seguimos y seguiremos dominados! ¡De alguna otra manera por este sistema que nos enferma! ¡Esto es! ¡Dominados! Aburrido, defesable, policía, de las áreas perturbadas con los pies, repitiendo a los demás ¡Educando bones, y tú leесь en acción! ¡Dominados! 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 ¡Y ty un instrumentado quieran cuando pueda, ¡Dinos en cada opinión sea freak, germen expoundo a esta manera! ¡Es despido en la vida que dice que la länger cambiamos sitä! ¡De desorden a las 10 sin formar con el bar. ¡Yo quiero собa, ¡ Intern . ¡Dominados! ¡Dominados! Maradona Maradona ¡Suscríbete al canal! Y con esto nos despedimos nuestro último tema dedicado a todos esos asesinos viles que han dejado madres llorando noche tras noche. ¡No son héroes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!